Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La gobernadora del Valle del Cauca hace un llamado a los alcaldes locales para que se implemente la ruta de la no violencia contra la mujer en los planes de seguridad. La mandataria de los Vallecaucanos hizo este llamado con el objetivo de incluir el femicidio en los planes de seguridad y crear políticas locales de prevención contra la violencia de género. Con los alcaldes firmamos una ruta, la ruta de la no violencia contra la mujer, pero realmente los alcaldes no le han puesto muchas bolas a este tema. No estoy, digo general, ¿no? Hay unos que lo tienen bien, otros que lo tienen a medias y otros que no le han parado bolas. Y yo hoy quiero decirle a los alcaldes y a los secretarios de gobierno que necesitamos implementar de verdad la ruta de la no violencia contra la mujer en los municipios. Eso lo firmamos en un acuerdo, pero tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que pararle bolas a eso. La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y los feminicidios son preocupantes en el departamento. Mire, si usted no le paran bolas a una denuncia de una mujer con violencia en su casa, a la tercera vez ya es una muerte. Con la implementación de campañas preventivas y educativas se busca combatir este flagelo. Por eso es tan importante la ruta de la no violencia contra la mujer, porque si capacitamos a los funcionarios, si hacemos la ruta para que las mujeres sepan a dónde es que tiene que ir, si logramos que esas denuncias que se hacen realmente se les paren bolas y podamos hacer un trabajo, así de esa manera vamos a poder evitar un feminicidio más. Lo que va corrido el presente año van 33 mujeres asesinadas en el departamento y más de 280 denuncias de violencia de género. La vamos a remodelar y allí vamos a tener todos los servicios para cuando una mujer es violentada. La mujer puede ir y ya tiene allá la comisaría de familia, tiene la fiscalía, medicina legal, tiene las psicólogas, las trabajadoras sociales, es decir, tener en esa casa todo el equipo y toda la ruta. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.